La vida que te conocí, te grabaste de pelo alborotado, con esa cara de niño malo, y miraste de arriba a ti, y me gustó, y me gustó, y me gustó, y me gustó. Nada, nunca, ni acabaste de ser, me gustó, y 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 nos invirtió, me gustó, y me gustó, ¡sí, me gustó! y me gusta y yo y los bosque con el mío en otro sitio en otro lado toda la noche se termina con el cuerpo escorotado porque dijiste que sí seguro seguro se termina seguro se termina seguro seguro si ¡Gracias!